Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Nos volvemos a reencontrar. Espero que todos estén bien. Empezamos con el taller de arte. Para todos los alumnos que están utilizando el libro B. Bien, chicos. El tema artístico. El tema artístico es un tema de una obra de arte. Se restringe a las artes visuales por las que coincide con los temas iconográficos, los que pueden expresarse con una iconografía identificativa. Los temas literarios y los temas musicales, incluso en la música descriptiva o música programativa, no suelen incluirse en expresión. Son aquellos directamente objeto de preocupación de los artistas ligados al contexto histórico y cultural de sus épocas. La sistematización de los temas recurrentes dentro de la pintura o la escultura proviene de la tentativa de descripción de los géneros artísticos, categoría de clasificación más amplia que une a las artes, designando así las distintas clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. Algunos temas antiguos, ¿no? Destacan ahí la mitología, la pintura de historia, el retrato y el autorretrato, el bodegón y sus vanidades, el paisaje y la pintura marina, la escena de género y la pintura religiosa. Ahora, pasamos al desnudo, ¿no? Vamos a definir lo que es el desnudo. Ahí hay una imagen, ¿no? Lo que representa cuando el artista hace las diversas obras de arte en este tema, el desnudo. ¿Qué es el desnudo? Es un género artístico que consiste en la representación de diversos medios artísticos, pintura o escultura. Lo más reciente es en el cine y fotografía, ¿no? Del cuerpo humano desnudo. Es considerado una de las clasificaciones académicas de las obras de arte, reflejado por lo general de los estándares sociales, ¿no? Para la estética y la moralidad, de la época que se realizó la obra, ¿no? Muchas culturas toleran la desnudez en el arte en mayor medida que la desnudez en la vida real, ¿no? Con diferentes parámetros sobre qué es aceptable, ¿no? Por ejemplo, en un museo en el cual se muestran obras de arte con desnudo, en general no se acepta la desnudez del visitante, ¿no? El desnudo resulta un tema complejo de abordar por sus múltiples variantes, tanto formales como también en las formas estéticas y iconográficas, ¿no? Y hay historiadores del arte que lo consideran el tema más importante de la historia del arte occidental, ¿no? Luego pasamos a ver mitología, ¿no? Es un conjunto de mitos relativamente cohesionados o paralelamente adheridos, relatos que forman parte de una determinada religión o cultura. También se les denomina mitos a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado y que posteriormente fueron secularizados y tratados como diversos, ¿no? Relativos a una cultura, a una época o a una serie de creencias o de carácter imaginario. Los mitos también son relatos basados en la tradición, en la leyenda, creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales, así como también cualquier suceso que no haya una explicación conocida. Bien, chicos, esto es todo por hoy. Sigan ustedes también investigando más, leyendo más, y nos volvemos a reencontrar. Bye, bye. Cuídense mucho. Sigan ustedes también.